Localmente, aquellos a cuyas vidas se perdieron este día también fueron honrados. Esta mañana se celebró una ceremonia conmemorativa el 11 de septiembre en el Parque Cheryl Veterans Memorial. Los dignatarios dieron un discurso, hubo momentos de oración y también se reflexionó sobre cómo los acontecimientos de este día cambiaron a nuestro país. Estamos recordando a aquellos que sacrificaron sus vidas para salvar la vida de otros y queremos recordarlos todos los días, pero hoy en el aniversario de 9-11 es más especial. También se colocó una corona simbólica en memoria de los socorristas que perdieron la vida este día hace 22 años.